Gracias. 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 Teabo la pregunta por qué creas ¿Cale tu pensas? No me digan. ¡Vamos! 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 no es bueno ahora van celular y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 contingent contract si es que es un contrato que lo esconde en un contrato si es un contrato que dependa de otro lado, 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 ya que entendemos, esto es A y es B, A n A B se me dijo que no se hablo, que querida, que querida, que querida, que querida, que querida, que querida, isa que personalize Ellos madre a be go de la raijos or be Go de la paella pious de la ya que tenga una base de ella para los países los más que se en ningún estado de la está buscador o Si creas que se te dél abrasable del de Google Maps en juego en el pasado al buds a livre de Juli que ... que se siente que hay un funcionamiento de la vida. Entonces, el año de la vida es que tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto, porque es el costo de la vida. Entonces, nosotros les demandamos a la importación de la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Importamos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cuando me explica que la vida de la vida, ¿verdad? 1 de junio de 2022. ¿Cuándo me llengan a fin en marzo de y de 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 performance en el marzo en la data performance si 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 Hay que dice que hay que dice que es importante de esto es el que dice el que dice la que dice la que dice en cola I promise to sell. Así es el libro. No, 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 formalmente se trata. Sell rise. ¿Qué es? 50 kg. ¿Qué es el rate? ¿Qué es el rate? ¿Deñé? ¿Own oor? ¿De before? ¿1, marzo, 2022? ¿Lecin? ¿Y por qué hay un link? ¿Qué hay un link? ¿Llain es un link? Sir, ¿imported rice? Pá scheint, se basura, si se ha llegado a la parte de la parte. ¿Ager ha llegado, le coke, entonces. ¿Ager la llegado, entonces, si quiera de 50 km. ¿Pupe de la 느낌 la parte de la parte? No, si la muda para el camino con gente. ¿No? Si se at somete a la persona al lado, ¿como? Prensportation. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que todo lo se puede, no sé. ¿Mitch de acuerdo si está completamente? No sé. No sé. es canceña no Cuando se puede Añad Ya Ya Future Event Quien Se que significa que no 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 no, no 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 2 2 1 2 2 2 1 2 con y si se dice contingency, que es posible que no se puede. Entonces, cuando ayer dependes de otra cosa, y si se puede dependes de un evento, que no se puede. Entonces, el main contract es lo que se puede decir. Contingent contract es posible que no se puede. No se puede, no se puede. No se puede dependes de un problema. si se si si se si se si 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 es es y 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 si se ha hecho antes y luego se ha estudiado ahora voy a estudiar 4 rules básicamente 4 hay que entender hay 6, 4 hay que entender y luego se puede entender Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.